Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DerePiña, Historia de Propiedad Intelectual. Espero que estén muy bien y que disfruten, como siempre, mis contenidos. Hago un esfuerzo enorme que ya pasamos de los 100 videos y, aunque tengo muy poco tiempo, intento dedicarles el medio tiempo a ustedes, que son mis suscriptores. Yo sé que son pocos, pero dentro de poco van a ser muchos. Estoy seguro que sí. Ya saben, compartan, denle like a mis contenidos y suscríbanse a mi canal. No se van a arrepentir. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar de la cerveza Dove. ¿Realmente existe la cerveza Dove? Sí, señores, la cerveza Dove existe. En otras ocasiones yo les he hablado que las marcas tienen distintos tipos de filiales que hacen distintos tipos de productos. O sea, una sola empresa no puede sola mover todo. Y todo se mueve a través de las licencias. Si alguien de pronto me llegó a ver en Manizales cuando hablé del poder de las licencias de Marvel, sabe de qué le estoy hablando. Las licencias es la forma de mover los activos de propiedad intelectual para que otros los puedan explotar. Es decir, la licencia viene siendo como un contrato. Sin el uso de estas licencias, pues no se puede mover estos activos de propiedad intelectual. Resulta que la cerveza Dove realmente existe. Hablemos un poco de la historia de la cerveza Dove. La cerveza Dove es una cerveza ficticia que la toma muchísimo con mero Simpson. Hay gente que dice que es una parada de la voz, de la voz Weiser, porque inclusive voz Weiser tenía su voz man y uno ve los capítulos de la Simpson y la cerveza Dove tiene su Dove man. Entonces por eso no podían ser muy similares. Otra cuestión que se sabe de la cerveza, según lo dijo el bajista Dove McKeegan, dice que también se debe al nombre de él, porque a él en esa época le decían King of Beards. ¿Quién es Dove McKeegan? De pronto no todos saben. Dove McKeegan es el bajista de la banda Guns N' Roses, una banda de hard rock muy famosa, a finales de los 80 y principios de los 90, que aún sigue tocando y que hoy en día pues aún es muy popular. Bueno, pues para los que ya tenemos muchos años encima. Bueno, seguimos. El hecho es el siguiente. Esta cerveza Dove haya sido como sea, era como una parodia. Y estuvo inicialmente inscrita como una obra artística que pertenece a los 100. Yo me la vería por ahí en la oposición de marca que hizo Fox a esta cerveza Dove de la que les voy a hablar. Ahora sí, el caso concreto del que les voy a hablar es el siguiente. Resulta que eso fue como en el año 2011, 2012, yo no me acuerdo. Yo en esa época estaba muy metido en el cuento de la gestión cultural. Entonces, ante las distintas organizaciones y medios, se empezó a ofrecer una cerveza Dove. Y que la cerveza Dove había llegado. Ahí es donde empieza la controversia. Resulta que esta marca Dove estaba sin permiso, sin autorización de Fox. Han habido muchas marcas Fox de cerveza autorizadas. Inclusive la cadena de tiendas 7-11, una vez por aniversario de los Simpsons, sacó unas ediciones limitadas de cerveza Dove. Y también de buscola, la razonosa que es a menos Simpsons. Pero aquí en Colombia, para poderla registrar, la registraron como cerveza Dove con H. O sea, como Dove. O sea, hicieron ahí el trucazo. Vaya trucazo. ¿Qué trucazo? Diría Mo. Entonces, claro, la registraron. Y la gente, pues, claro, se leía Dove porque la Splash la habían hecho con dos paticas para allá. ¿Sí? Entonces, pues, por supuesto, parecía que dijera Dove. Y la etiqueta era igual que como se ve en la serie de dibujos animados. Era así, roja con blanco, igualito, y como observan. Bueno, entonces, allá y que sí, que después de que estaba registrada, le cayó Fox ahí por su trucazo. Y tengan, le tumbaron la marca y ellos registraron esa y registraron la verdadera marca de Dove acá en Colombia. Después, una cervecería chilena, sí registró la propia marca de Dove en el año de 2015. Pidió la licencia a Fox que ya, pues, ahí los alertó esta firma colombiana que hizo esta jugadita. Y ellos sí pudieron sacar la cerveza Dove en el año 2015 en Chile. Entonces, así las cosas acá en Colombia. Tanto la Dove como la Dove pertenecen a 20th Century Fox. También han sacado bebidas hidratantes y todo esto con este nombre. Pues no sé si irán a traer la cerveza acá, pero si ustedes han tomado cerveza Dove últimamente, debe ser la chilena, supongo. A menos de aquí haya algo por ahí raro que se vea en otro lado. Entonces, por eso es importante el uso de las licencias. Las licencias son poderosas para poder explotar todos estos activos de propiedad intelectual, al ser lo que sea, que maneje una empresa. Y los activos de propiedad intelectual son muy importantes para las compañías. En ocasiones hasta los han salvado de las hierbas, pero de eso lo podemos hablar en otro programa. Espero que les haya gustado este programa. Como siempre, trato de traerles contenidos frescos, agradables, que a todos ustedes les guste. Para que cada vez más vengan aquí. Sí, señores, vengan aquí y le den un like y se suscriban a este canal. Porque cada vez estamos más geniales, más chéveres, más pro. Para que todos ustedes puedan compartir esto con las demás personas. Así las cosas, los espero en otra ocasión. Muchísimas gracias por estar pendiente de mis contenidos y sugerirme cosas. Y como yo sé que ustedes me quieren sugerir cosas, quieren conversar conmigo, voy a hacer un programa especial donde podrán hacer esto. Nos vemos en otra ocasión, ya saben. Chao, chao, bye, bye.